¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Cuán grande es su amor! Yo estaba perdido, él vino y me halló Con sus tiernas manos, él me acarició Tómome sus brazos, ahí me arrulló ¡Qué dulces caricias la del Salvador! Caricias que llenan mi alma de amor Su voz me asegura, conmigo él está Está para siempre, por la eternidad ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Cuán grande es su amor! ¡Qué distes tu vida! Por mí un pecador Dejaste tu trono Por venir aquí, buscando al perdido ¡Qué dulces caricias la del Salvador! Caricias que llenan mi alma de amor Su voz me asegura, conmigo él está Está para siempre, por la eternidad Música 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 Música